Tras cinco años de esfuerzos conjuntos entre las autoridades y organizaciones vinculadas al sector ganadero, el Programa Nacional de Trazabilidad Bovina ya registró a más de la mitad de los 4.13 millones de reces que integran el lato nicaragüense y de las 136.685 fincas ganaderas del país. Sin embargo, aún hay mucho trabajo pendiente con respecto al registro de la movilización de las reces, que es uno de los requisitos de la trazabilidad. Fundamental es el registro en el sistema, en el software. El software está preparado para eso. Lo que tenemos que hacer es incidir más en que los habilitados para llevar a cabo la trazabilidad bovina sean capaces de registrar los movimientos, no solamente el registro de la finca y el registro de la identificación de los animales, que es importante, es también el movimiento, porque cuando yo le venda a un mercado que me diga, mira, quiero verificar de dónde se produjo esta carne, ellos puedan hacer un rastreo para atrás. Eso es lo importante. Los ganaderos tienen propuestas para superar este obstáculo. Nosotros propusimos que fuera el productor que asuma parte de ese movimiento, pero coordinado con los fondos que se deberían de recuperar a través del fondo ganadero. Hay que incorporar a las alcaldías, que son las obligadas a dar la guía de traslado, que ahí podría ser una fuente interesante de recuperación de movimientos, porque ahí todo el productor tiene que ir a una alcaldía cuando mueve de una finca a otra a buscar al menos una guía de traslado y cuando lo vende, una carta de venta. Ese debería de ser ahí el centro de información. Bajo ese esquema, nosotros propusimos que fuera el productor que asuma parte de ese movimiento, pero coordinado con los fondos que se deberían de recuperar a través del fondo ganadero.